Son llamativos sobre lo que es la solidaridad entre periodistas. En el año 2003 hay un cambio de propiedad en Antena 3. Entra el Grupo Planeta, que sigue siendo a día de hoy, se acaba la etapa de Telefónica. Telefónica se acaba diciendo que no quiere volver a saber nada de medios de comunicación. Luego cambian de opinión y como sabes ahora están en el país y en la plataforma esta, en Movistar. En aquel momento parece que se iban de todo. Y quien se queda con lo que dejan es el Grupo Planeta, que es el que se lo queda con el apoyo del gobierno, que entonces todavía el gobierno va a andar y se quedan con Antena 3 y con Onda 0. Y ponen a un italiano que se llama Moricho Carlotti al frente de Antena 3 y cada vez dice ¡Wow! ¡Qué mal están las cosas! ¡Despido! O sea, hay que esperar aquí un montón de gente porque hay que ajustar las cuentas. Nos deja aquí Telefónica una deuda y fueron los famosos eres de Antena 3. Es importante que enseñarle un dato importante. El accionista mayoritario del periódico La Razón es también Planeta, para que expliquemos por qué va a ser llamativo el tema. Entonces, que despide en esos seres Antena 3 está el corresponsal de Antena 3 extranjero internacional, que era el señor Don Carlos Hernández, que era muy conocido por haber hecho los reportajes en IDAC y tal, que solamente al gobierno no le habían hecho especial gracia. Pero bueno, también alguien que en asambleas internas, supuestamente alguien muy combativo, y generalmente los combativos suelen ser los primeros en salir cuando eres porque hay gente que toma nota de quiénes son los que en asambleas de trabajadores están más... ¡Ah, la empresa no nos debe! No digo que fuera el caso, pero que se especuló en aquel momento. Entonces, entre los despedidos está Carlos Hernández. David Gistau, en el periódico La Razón, escribe un artículo contra Moricho Carlotti, diciendo que lo que se ha hecho contra Carlos Hernández es una vergüenza, y que yo, por encima de todo, entre estar con alguien como Moricho Carlotti o estar con alguien como el señor Carlos Hernández, estaré siempre con Carlos Hernández. Dos o tres veces a lo largo de su carrera, el periodista ha de elegir con quién está, si con la empresa o con sus compañeros. El problema de Carlos Hernández, corresponsal de guerra de Antena 3, es que es simplemente un periodista, siempre con los compañeros antes que con la empresa. Y por eso acaba de ser despedido de forma tan ruin que Mauricio Carlotti, que creo que así se llama el baranda de Antena 3, se basta a sí mismo para confirmar que el periodismo es un oficio repugnante. Quien no está genuflexo termina cayendo. Cualquier idiota solo con permanecer genuflexo alcance el coche oficial. Que lo sepan en la facultad. Puesto a elegir, uno estará siempre con Carlos Hernández, compañero, antes que con Mauricio Carlotti. Eso es lo que escribió entonces y era llamativo, ¿por qué? Porque lo estaba escribiendo en el periódico La Razón. Hay que decir que no la primera vez que he gestado, él le metía un raquetazo por seguir con una jerga Antena 3, porque, por ejemplo, cuando echan a Charles Sebastián del primer café de Antena 3, un tema que ya hablaremos aparte, él también escribió un artículo a favor y dice qué vergüenza lo que ha hecho en su entorno a la buruaga, echando a una compañera. Me recuerda cuando echaron a Pepe Navarro, cómo hizo la consola de Toledo, qué vergüenza. Pero este caso era más llamativo porque estaba afectando en un momento en el que ese gestor que había echado a esos periodistas del ERE, incluyendo a Carlos Hernández, representaba a la misma empresa propietaria de tu periódico. Entonces, no sé si verlo como un gesto de solidaridad o un gesto de osadía. ¿David Gistao no fue corresponsal en Afganistán, a lo mejor? Fue corresponsal, desde luego, y me imagino que conocería personalmente a Carlos Hernández. Quiero decir, yo creo que puede ser solidaridad por ese tema. Te cuento una nota curiosa. Yo cuando yo entrevisté al señor Carlotti, ya jubilado, le recordé este incidente y le dije esto es la respuesta que me dijo tal cual, y la estama no tenerla grabada porque se había acabado ya la cámara en ese momento, no porque él no quisiera. Y le dije, oiga, ¿fue incómodo para usted leer que La Razón en un periódico vinculado a ustedes le criticaran a usted en su momento como alguien que atacara la versión periodística, tal? Respuesta de Carlotti. ¿Quién encontraba en su momento La Razón? Y dije, Luis María Anson, que era el presidente. Este artículo salió a finales de 2003. ¿Cuánto tiempo sigo siendo el control de La Razón? Digo, hasta marzo de 2004. ¿Quién ha contestado la pregunta? Eso me dijo el señor Carlotti, ¿eh? Y lo dijo él, y yo lo cuento tal como me lo contó él. ¿Fue lo que me contó? Sí, que al final dice, vamos a, lo descabezo esto y ya está. O sea, no lo sé, no lo sé. Porque Anson permitió que en su periódico saliera un artículo de la contratada contra Antena 3. Sí, sí, vamos a ver, es el máximo responsable, por mucho que esto lo escriba David Gistau, es el máximo responsable. Yo recuerdo las columnas de David Gistau deportivas en La Razón, directamente. Es donde empezó a fin de cuentas. Es que, fíjate, esto sonará un poco. En mi casa se compraba La Razón, entonces... Vas a perder puntos como progre madridista, ¿eh? Bueno, yo perdé puntos como lo que sea. A mí es que me da exactamente igual como me consideren, pero ya está. Pero yo por eso a David Gistau le seguía y le leía, ¿vale? Sé que era bastante anti-Zapatero también. De hecho, no sé si tiene algún libro contra Zapatero. Es que creo, recordad, que tenía uno, ¿cómo se llamaba? ¿Qué hace este tapeo? ¿Qué nos haces? ¿Qué nos has hecho? Estás adelantándote, estás adelantándote. ¿Por qué estoy contando todo esto? Cuando Anson mete a Gistau como columnista en su periódico, su objetivo claramente es que sea el rojo de La Razón. Digamos, el que se mete con Aznar, el no a la guerra, el tal, en ese momento. Pero como tú bien estás recordando, la gente cambia y cuando llega el gobierno de Zapatero, pues Gistau también, como tanta gente, tiene una evolución. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Porque Carlos Hernández, después de ser despedido como columnista de un periódico, como corresponsal de la Tres, pasa a trabajar para el PSOE como dirco, como jefe de prensa, director de comunicación. Y entonces, ya en el mundo, David Gistau, otro David Gistau, escribe un contraartículo contra sí mismo. Y dice, me he enterado que, según él dice, que el PSOE está haciendo lista de periodistas a los que vetar, y ha incluido a Federico Jiménez de los Santos, me parece una vergüenza, según lo que es que había Gistau. Carlos Hernández había hecho una especie de lista negra donde decía que los socialistas no cocerían entrevistas a Jiménez de los Santos y a algún otro que tuviera el estilo los santianos. Y eso es señalar que un compañero periodista a quien yo defendí en esos momentos se ha convertido en lo que se criticaba, te has convertido en lo que eran ellos, eres lo mismo que ellos, con lo cual yo declaro mi decepción en qué se ha convertido Carlos Hernández. Carlos Hernández sufrió un despido injusto con sabor a purga. Le escribía entonces en La Razón Auténtica una columna de defensa y homenaje. Él se consideró un perseguido político, un ejemplo intolerable de libertad de expresión cercenada por la corrupción del periodismo a manos de la política. Encontró refugio en Ferraz, donde la corbata sustituyó la camisa kaki. Ahora sirve al poder. Porque olvidada la indignación genérica de su propia purga, se ha convertido en cómplice, en inductor de la persecución política a otro periodista. Del intento por parte de un partido lleno de automatismos totalitarios de cercenar la incómoda libertad de expresión de Jiménez los Santos, decepciona comprobar que se ha convertido en aquello que le escandalizaba, en lo mismo de lo que se proclamó víctima e incluso mártir. Cuando le ocurrió a él era intolerable. Ahora también. Y mira, con nombre y apellido, está claro que va, pero dijo nombre y apellidos al final. Sí, y por eso Causa Nadella le respondió. Y dijo, pues yo siento vergüenza, no, perdón, Causa Nadella fue más sutil. Dijo, no diré, aunque es lo que esté diciendo, no diré yo que siento vergüenza de que aquel corresponsal que conocí, que me dijo que despreciaba las tertulias, haya acabado siendo tertuliano, no dirí yo a aquel, que aquel que decía que estaba en contra de la guerra ahora justifique la muerte de Couso, no diré que ponía varias cosas, yo no lo diré porque no sé quién para juzgar. Y digo, pues para no decirlo, juraría que te quedaba a gusto, pero bueno. Pero es un poco triste porque ves cómo acabó una relación. Siento haberte decepcionado. No diré yo que echo de menos al David Guistau que conocí en Pakistán, aquel periodista que despreciaba las tertulias en que ahora participa, los panfletos de internet que ahora usa como fuente para dictar mi condena y que renegaba de los tele o radio predicadores radicales a los que en este momento defiende. No te pregunto tampoco si te avergüenzas de haber justificado desde tu columna a los soldados norteamericanos que acabaron con la vida de José Couso en Bagdad o de haber acusado a un presidente democrático como es Zapatero de crear un régimen nacional socialista en España. David, no diré yo que por ello me has defraudado y que te has vendido al amo que te paga. No soy quien para juzgarte. Pero es un poco triste porque al final ves que es por puñetera política de las narices, sabes, que es que es tremendo. Y al final es porque dices, si fuera algo de corazón, de sentimiento, de, no, no, yo es que esto es algo que lo llevo dentro este sentimiento político. Pero si es que al final es el sentimiento de quien te paga. Es de la empresa que dice que es sentimiento de la empresa. El fondo del resumen es Gistau dijo a Hernández te has vendido al PSOE y él nadie le ha respondido y tú has PP. Es más o menos lo que se están diciendo. Aunque no digan así, es lo que se están diciendo en esas columnas. Pero esto es tan patético como pelearte por tu empresa. Es que te estás peleando por tu empresa. Por sí, a ver, es quien te está dando el pan, es quien te está dando comer. Pero, joder, pero un amigo, una amistad, como repito, por defender tu empresa, quiero decir, hay que ser corporativista y todo lo que tú quieras. Vale, no digas nada, cállate, no tienes que hablar sobre eso, no estás obligado a hablar sobre eso, pero eres tan lameculos o te gusta tanto el estar lo más cerca del jefe que te enfrentas a un amigo. Bueno, sabemos cómo es esta profesión y que para llegar alto, pues bueno, pues ya sabes, muchas veces lo que te tienes que tirar hasta tu abuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!